El próximo día 29 de septiembre se celebra la segunda edición de la Media Maratón Ciudad de Villanueva que organiza el Servicio Municipal de Deportes y que el año pasado contó con un buen nivel de participación superando los 250 inscritos, una cifra que quiere superarse el próximo septiembre. Así lo ha dado a conocer Manuel Mejías, concejal de deportes, quien indica que el año pasado se cambió de fecha y de formato con una gran aceptación. Como bien sabéis, el año pasado ya se le dio un cambio de formato y de fecha y que pasó a celebrarse en una época diferente a la que se venía celebrando porque así había sido solicitado y pedido por la organización y por los corredores que venían anteriormente participando en esta prueba. Entonces, el año pasado ya se celebró en el mes de septiembre y visto la aceptación que tuvimos, pues hemos decidido seguir manteniendo la misma época para la celebración de la Media Maratón de Villanueva Serena. Se da así respuesta a los muchos aficionados que no solo en la ciudad sino en la comarca hay a este tipo de prueba deportiva y en Villanueva, añade el concejal, se merece que se organice una prueba de estas características. Es decir que en Villanueva de la Serena, nuestra localidad y alrededores, pues hay muchos ciudadanos que participan en este tipo de pruebas. Entonces, en Villanueva de la Serena se merece tener una Media Maratón con la entidad de la ciudad que representamos. Por eso pensamos en incrementar los esfuerzos para que cada año tengamos una Media Maratón cada vez más consolidada. El plazo de inscripción se va a abrir el próximo día 29 de julio y estará abierto hasta el 26 de septiembre. Pueden realizarse las inscripciones en la Oficina del Servicio Municipal de Deportes o bien por correo electrónico mediamaratón arroba villanova de la Serena punto es. Esta Media Maratón lleva aparejado, al igual que el año pasado, un concurso fotográfico al tiempo que se han establecido los premios para los tres primeros clasificados en la Media Maratón. 250 euros para el primero, 175 para el segundo y 120 euros para el tercero. Por su parte, Samuel Tejeda, que colabora en el evento, indica de lo que se trata es de realizar con esta prueba una actividad que motive al corredor que quede contento y pueda repetir. Se han hecho un recorrido atractivo de dos horas aproximadamente. Seguimos trabajando para que no solo sea una carrera, sino que el corredor salga de aquí contento, que es de lo que se trata. Al fin y al cabo, no dejando de ser carrera para la gente popular, aunque haya sus premios para los primeros, segundo y terceros, pero de lo que se trata es que el corredor popular saca contentos de la carrera y vuelva, que repita al año siguiente. Por eso se repite el formato del año pasado, que tenemos un circuito con dos tramos, un tramo mucho, por las conversaciones que se tuvo con los corredores, quedaron bastante conformes y por eso se vuelve a repetir este formato. También se pone a disposición de los participantes la guardería de la piscina climatizada y otras zonas habilitadas al respecto. 7.40.